hola cómo están estuvimos varios meses sin subir algún vídeo pero gracias a los que nos acompañaron por instagram mi familia amigos y nuevos amigos que estoy haciendo a través de youtube así que muchas gracias hoy es un día un poco emotivo con adrenalina mucho entusiasmo nervios felicidad tristeza todo todo mezclado oliver ha pescado algo vamos a ver qué trae esto será un magi magi podrá hacer un magi magi el dorado un dorado yellow jack y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We are trying to get into this very small channel as well, so we are hanging around the outside, still sailing. I think we are able to sail right in as well. And we are in the JVM Mainsaw, right? Yeah. We are in the JVM Mainsaw, right? 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 o'er the widened land Sir Anastia, you have to come to dock 1 to check in to get key fobs to access the laundry facility and we'll give y'all the information when you come down do I just walk out to take a left and walk along the road over no, Sir Anastia, when you go off you take a right and then you come up to a gate and then hop it down, 15 and so on, this is the 2nd room where we spent the time when we were traveling so that it is not that sort of anything and now I'm classifying, as I said, the garbage one bag, reciclaje but the truth is that here no reciclen so I'm going to continue with the order and we're going to do more so you're studying or what? what do you do? we're going to do something you're also classifying things and I have to do more so Rome one is at school indi and where who uno y ahora no sé ahora no sé dónde está miren el pescado soltando ah no pero lo que yo vi no lo vi, mira su reacción ahí está, mira hermanetisito te dije Kler ahí estaba, oye mira un bote dañó su espalda, parece fue la primera vez, no? está llorando la clave está respirando bien es aquí Kler, ¿qué será? no hace frío no hace frío son gilipollet y o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!